La playa va a curar del alma, cierra la pantalla, abro a mi nuevo, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tu le coquetea, tu eres vaca bulla, me gusta el lento, tengo cara al viento, lento, tengo cara al viento, lento, tengo cara al viento. La playa va a curar del alma, cierra la pantalla, abro a mi nuevo, todo el video, abro a mi nuevo, todas las ratitas, italianas, fille, produc Nope, suene, aquí en mi nuevo, todo el dios Lunadas, gustitas, capauras, 골�a porque no vamos al viento, no es vaca. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, arruina y vuelve Todo el mar caribe, pierdo tu cintura Tú le coqueteas, tu ringa, tú Me gusta el lento y contento Cara al viento Lento, contento Cara al viento Mi mar, mi mar, de todo Escapamos juntos Pero eso cae Canta Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, arruina y vuelve Todo el mar caribe, pierdo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mi cabulla Me gusta el lento, contento Cara al viento Lento, contento Cara al viento Para mi chica del canto Ese que está por ahí, de perdón Un besito Bienvenido Baila la preta Y llegó Seu Ataca Aprovechando el sol está valiente Dale disfruta la fiente Vamos a meternos al agua Pa' que verá que el rico se siente Dale en Puerto Rico Por toda la costa chinchorreante Chinchorre, chinchorre Pa' la mojada Una medalla Enfría Pa' calmar la sequía Poco de bomba lento Poco de bomba, tr słuñito T solidarity Pa' que Suelte T adversario Porque va vacilando, hay que salir de Puerto Rico ¡Cántalo! ¿Cómo se canta Sponte? Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abro la mi web Todo lo acarigue, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres mucha bulla Me gusta lento, contento, cara al viento Lento, contento, cara al viento Calma mi vida, con calma, que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma, que nada se falta Si estamos juntitos los dos Calma mi vida, con calma Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma, que nada se falta Si estamos juntitos los dos Ahí nomás ¿Y dónde está el aplauso? Aplauso para todos los bailadores que están aquí esta noche